29 de enero. Beato Manuel Domingo y Sol. Nació en Tortosa el año de 1836. Desde tercero de filosofía no sabía qué era sobrarle el tiempo. Una vez ordenado sacerdote, el celo por la gloria de Dios le devoraba. Vivió el sacerdocio con pasión ardiente. Todos los campos le atraían. Un hermoso lema compendiaba sus ilusiones. No estamos destinados a salvarnos solos. Trabajó afanosamente como párroco, misionero, apóstol de los jóvenes, profesor, publicista, fundador y confesor en varios conventos, animador de círculos de obreros y patronos, capellán de adoración noturna. Centró sus energías en lo que él llamaba la llave de la cosecha, trabajar en la raíz del bien. Había descubierto la perla preciosa y lo dejó todo para comprarla. El Señor me ha dado a gustar consuelos y sinsabores en el ministerio, pero de todo esto, el fomento de las vocaciones sacerdotales es lo que forma y formará mi gozo y mi corona. La situación de los seminarios era lamentable. No había sacerdotes preparados para dirigirlos. Vio la necesidad de formar santos. Decidió fundar una unión de sacerdotes que diera continuidad a la obra. En una celebración de la Santa Misa, sintió la inspiración sobrenatural de fundar la hermandad de sacerdotes operarios con el objetivo principal de trabajar en el campo de las vocaciones. Murió el 25 de enero de 1909. El Papa Juan Pablo II declaraba viato a Don Manuel el 29 de marzo de 1987. Insistía el Papa en la clarividencia y actualidad del carisma de Don Manuel, la urgencia de trabajar por las vocaciones sacerdotales.